¿Qué fue lo que pasó? Esa es la pregunta que en Barranquilla las personas se hacen ante la balacera que dejó cinco personas muertas, entre ellas un policía. Zahid Gómez, ¿qué nuevas hipótesis manejan las autoridades? Daniela, muy buenas tardes a usted y a los televidentes. Las autoridades están trabajando desde ayer mismo en labores investigativas para establecer qué fue lo que realmente pasó en este sector del barrio Las Américas. Una de las primeras hipótesis apunta a que allí habían unos policías de civil quienes estaban trabajando en esos momentos en labores de investigación para establecer alguna especie de olla de microtráfico. Sin embargo, la ciudadanía dice que si hay ollas, pues deberían llegar a hacer allanamientos. No se oponen a esto, pero piden mayor presencia de la policía. En la calle donde cinco civiles y un policía murieron en medio de una balacera, hoy la pregunta que se hacen los habitantes es ¿qué pasó? No sabemos, porque dicen que esto es una olla de vicio. ¿Por qué no vino todo? Porque uno ve a la policía y una olla, llegó la policía. Uno se siente seguro. Si esto es una olla, tiene que venir completamente un operativo y además un allanamiento, capturarlos. ¿Cómo van a venir dos personas civiles? La policía dice que en la zona tenía personal infiltrado, realizando investigaciones por la venta de droga y el alquiler de armas. Llegan hasta el lugar donde aparentemente teníamos ubicado el lugar de expendio y es allí donde al momento de ingresar a ese lugar hay un enfrentamiento con los delincuentes. Desde anoche la policía metropolitana viene realizando operativos como este de requisa y también patrullas en esta zona donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, el comandante de la policía metropolitana ha pedido a la fiscalía le autorice realizar más allanamientos en esta zona. Aquí, en ese sector, algo más fuerte se está escondiendo. Por eso le hemos pedido hoy nuevamente a la Fiscalía General de la Nación que nos autoricen más allanamientos. La policía no descarta que en esta zona conocida como La Zeta, reductos de la banda Los Papalópez vivan en el sector. Aquí lo importante es que se unan, tanto la policía como también la misma ciudadanía en pro de contrarrestar la delincuencia que allí se podría estar presentando. Que se junten, que se sienten en una mesa y logren dialogar para establecer quiénes son las personas que allí de pronto se estarían ocultando y que al parecer pertenecen a esta banda que dice el comandante de la policía pertenece a la banda Los Papalópez. Información desde el sur de la ciudad de Barranquilla, Zahí Gómez, Noticias Caracol.